Para todos los bailadores, todos los que van a viajar, ahí vamos, por supuesto, ahí para nuestro gran amigo, Astro Boy, bienvenidos a Astro Boy. Para todos ustedes, vamos a mandar a Rodríguez con este tema, de Correio Reina, con un arribo especial, para todos ustedes, Río Vico Sabroso, estoy a tu nombre, El Maximista. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!